Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Azorius Artifacts, este mazo está pegando durísimo. Muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo juega, pero los poquitos que lo están jugando están cosechando muy buenos resultados. Lleva un montón de cartas sinérgicas súper divertidas. A mí la que más me gusta es el glifo zoético, que convierte cualquier triste artefacto que tengas en mesa en un 5-4, que está muy bien. Pero si va al cementerio el glifo zoético desde el juego, te descubre 3. Es decir, no pierdes ni siquiera carta. ¿Qué es lo que vas a convertir en un 5-4 con este glifo zoético? Pues artefactos tontos. Por ejemplo, el Inspector Novato es un 2x1. Te pone una ficha de pista y un 1-2 en mesa. La Sirena con Catalejo, otro 2x1. Es un 1-1 vuela por un maná y te pone una ficha de mapa. Es una carta muy buena. Estas cartas que son 2x1 automáticos, los juegas y ya está, te dan otra carta más extra. Son súper buenas y además ponen artefactos, con lo cual el glifo zoético se frota las manos porque puedes hacer un primer turno con estas criaturas y de tercer turno, te estoy pegando en el 5 con esto. Luego llevamos también la Defensora del Cilo Interior, que aunque no es 2x1, se va a aprovechar de todos esos artefactos que pones en mesa. O sea, tú llenas la mesa de cosas, ¿vale? De criaturas y artefactos y vas dopando la Defensora. Cada vez que le pones contador más 1-1, adivinas 1 y ya con 3 contadores vuela Vigilancia. O sea, se convierte en un 4-5 vuela Vigilancia con 3 contadores muy contundente. Para una criatura de coste 1, poco más se le puede pedir. Luego tenemos también el Sinsonte, un par de copias de Sinsonte, una carta que me encanta. Si la juegas copiando al Inspector Novato o a la Sirena con Catalejo, según entra en juego, pone la ficha de mapa o pone la ficha de Inspector Novato, ¿vale? La ficha de pista. Y solamente tienes que pagar un mana azul por ella. La puedes usar para copiar tus criaturas o las criaturas del rival si te interesa. La ventaja es que el propio Sinsonte va a tener volar y eso es muy, muy práctico, muy valioso. Vale, en el coste 2 llevamos Conecornio Majestuoso porque es un mazo que pone muchos permanentes en mesa y por tanto va a ser una criatura muy grande. Simplemente por eso, es un bicho grande. Por 2 es un 5-5, un 6-6, un 7-7, lo que sea, ¿no? Así que es una carta bastante potente. Que por cierto, tiene bastante sinergia con el Serafín de Acero. El Serafín de Acero es una carta excepcional. Siempre que puedo jugarla al juego me encanta. Por 3 de mana es un 3-3 vuela, ¿vale? Pero al comienzo del combate da volar, vigilancia o vínculo vital a una de tus criaturas. Puede ser el mismo o cualquier otra. Es brutal darle vínculo vital al Conecornio contra un mazo agresivo o volar o vigilancia para que pueda atacar y bloquear, ¿no? Es una combinación que es mejor de lo que parece. He estado jugando el mazo, lo he estado probando y ha ido muy bien. Si te sobra el mana, pues bueno, por 6 de mana es un 5-4. Pero ya os digo, es mejor por 3 un 3-3 que por 6 un 5-4. Así de sencillo. Así que jugarlo por coste 6, rara partida. Rara va a ser la partida en la cual lo vas realmente a utilizar. Vale, más permanentes. Goleta subterránea, artefacto. Que tripulándolo por una única fuerza, por uno de fuerza nada más, mejor dicho. Se convierte en un 3-4 que al atacar explora sobre la criatura que lo tripuló, ¿vale? Entonces es una carta buena, ¿vale? Tiene sinergia con el mazo. Puedes girar la goleta para activar la habilidad de la defensora, por ejemplo. Como digo, es también un artefacto. Le puedes poner un glifo zoético si hace falta. Y esta carta es especialmente buena contra mazos de control. Te tiran un removal. Dices, vale, la goleta se queda en mesa. Y luego juegas una criatura, tripulas la goleta y sigues atacando, ¿no? De hecho, la goleta la vas a tripular fácilmente con un token del Myrex. La vas a tripular con un Fondadero sin Sosiego. Esto no tiene mucho sentido, pero podrías. La tripula es muy fácilmente en este mazo, incluso después de un removal masivo. Vale, el mazo agresivamente es muy agresivo. Tiene muchas salidas, ¿de acuerdo? Muchas criaturitas parecen pequeñas y eso. No todas parecen pequeñas. Y algunas pueden crecer incluso por encima de lo esperado, ¿no? Son muy versátiles. Son todas muy interesantes en cuanto a ventaja de cartas, versatilidad, habilidades. Bueno, son muy buenas, ¿vale? Pero el mazo se completa porque tiene muy buenos removals contra mazos agresivos. Dos castigos de Elspeth, obviamente, claramente diseñados para intentar frenar las monorredas agresivas, ¿vale? Simplemente para esto llevamos esta carta. Tenemos la planeadora no identificada. Dos dos vuela que exilia a criatura de resistencia cinco menos. También igual para mazos agresivos. Se tripula por uno. Esta carta es la que hay, ¿vale? No preguntéis mucho por ella. No es especialmente buena. Tampoco es especialmente mala. Es un vehículo mediocre, ¿no? No es mediocre, pero quiero decir que como vehículo, como dos dos vuela, tampoco te va a ganar partidas, ¿no? Y la mejor carta, el mejor anticriaturas del formato seguramente sea protegido por fantasmas. Que va a hacer que tus criaturas tengan vínculo vital, más uno más cero. Y lo más importante de todo es el rebatir dos que posiblemente te ayude a protegerlas un poquito. Entonces, bueno, como veis, tenemos un buen pack de anticriaturas contra mazos agresivos y una buena línea frontal contra otros mazos más lentos o más de control. Y ya os digo, o sea, un par de mirex y un par de fondaderos para completar las tierras, que te van a ayudar bastante para poder seguir atacando después de un removal masivo, al igual que la goleta subterránea. Mazo que me encanta. Y por cierto, el glifo zoético, si te lo pones a una criatura, te matan la criatura después, más adelante, y descubres tres. O sea, que vas a poner algo en mesa de forma automática y casi seguro que le vas a sacar mucho valor. Así que, mazo, que vamos a ver ahora cómo funciona en las partidas. Bueno, esta mano nos la vamos a quedar, ¿vale? Saldremos con la sirena de primer turno y saldremos sin mana blanco. Pero bueno, como podemos más o menos ir defendiéndonos con la parte azul, yo creo que está bien. Vamos a salir con la parte azul. Ups, y ya sabemos a qué nos enfrentamos. Vale, viendo esto, quizás necesitemos el mana blanco más de lo que yo pensaba. Así que voy a salir con el mana blanco girado. Además, así en el segundo turno podemos hacer estas dos criaturas. ¿Vale? No juega criatura de primer turno nuestro oponente, lo cual son excelentísimas noticias. Nos falta... Bueno, tenemos un removal. Lo que no tenemos es doble mana blanco para jugarlo. Y tampoco podemos poder ser a fin de acero, ahora que me fijo. En cuanto robemos el segundo mana blanco, entran estas y ganamos la partida. Vamos a ver si no nos mata antes, ¿vale? Porque nos puede matar muy rápido. ¡Uh, el desmantel a pícnics! Segundo mana blanco, vaya top deck, diréis. No es un top deck, es que sé robar. Sé robar y el juego me da lo que necesito. No puedes dejar que esto esté vivo, ¿vale? Esto le mete dañar dos veces y te mata, te mata de un golpe. Voy a atacar. Voy a atacar porque quedarme bloqueando seguramente no vaya a servir prácticamente de nada. Así que ataquemos y listo. ¿Que hemos tenido suerte con el doble blanco? Pues puede que un poquito. Si me quedo bloqueando, ¿habríamos bloqueado a este ratoncito? Pues probablemente no. ¿Vale? ¿Ahora qué? Me voy a esperar un turno más. Para hacer el serafín, yo creo. Porque el serafín tampoco va a cambiar mucho la cosa, ¿verdad? Vamos a convertir la ficha de mapa en un 5-4. El serafín lo jugaremos el siguiente turno. Y lo que no sé es cuánto bloquear. Y no sé si bloquear me va a servir de algo realmente. Bueno, si me mata, me mata. Es que quizás tendríamos que habernos quedado bloqueando un poquillo más, ¿no? Bueno, jugamos esto por aquí. Me podría haber quedado bloqueando con el glifo zoético a su guerrera de la flamánima. Tampoco habría sido ninguna tontería, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que no nos mate ahora, ¿eh? Nos puede pegar 18 muy fácilmente. Quizás me he confiado. Es que como el turno anterior jugó el ratón y no lo dopó con nada, me he confiado. He pensado que no tiene nada en mano, ¿vale? Fijaos que el turno anterior le sobró un maná y no lo usó. Vale, le mete dos contadores más uno más uno. Con doble velo de piel de serpiente. Supongo que es para empezar a tirarle cosas. 5-5. Vale. Puega tierra de turno desde la mano. Tiene un agitador cacofónico. Vale, agitador cacofónico, ¿de acuerdo? Yo creo que vamos a bloquear para minimizar las pérdidas de vidas. No tendría sentido no bloquearlo. Vamos a ver si arrolla. Hemos tenido suerte esta partida, de todas maneras, yo creo, ¿eh? Hemos tenido un poquito de suerte, sin duda. Aquí no hay mucha más historia. No quiero activar, no quiero convertir la planadora no identificada en criatura por si lleva choque. No debería llevar choque. Pero creo que no merece la pena. No debería arriesgarse. Vale, obviamente, vínculo vital para subir a 23 vidas y estar un poquito más lejos de la muerte. Y... Yo le vamos a atacar al menos de 6. Lo dejamos entonces con 5 puntos de vida. Ah, decide bloquear. Vale. A ver. Bloquea para hacernos un daño con el agitador cacofónico. Lo importante es que subimos a 23 vidas y nos mata la sirena con catalejo. Ah, por cierto... No pasa nada, no pasa nada. O sea, se queda con 10 puntos de vida. Por tanto, nosotros no ganamos todavía hasta dentro de un rato. La ficha de mapa la podríamos haber gastado, por cierto, que no me he dado cuenta. Mea culpa. La vamos a dejar ahí por si hervamos un glifo zoético. Otro glifo zoético me gustaría poder jugarlo. El rival solamente ha jugado velo de piel de serpiente en su fase principal super random, ¿no? ¿Qué es esto? Papel de malvado, que es el de más 1, más 1 y si muere, ¿vale? Me hace perder una vida. O sea, que de momento no arrolla. Mientras no arrolle, me preocupa menos, ¿no? ¿Vale? Más 1, más 0 por aquí otra vez. Doble más 1, más 0. Y roba 2 cartas. Por cierto, ¿cuántas cartas va a robar nuestro rival? Ha robado 2 cartas. Ahora, descartándose, por cierto, ¿qué? Un desfiladero, ¿no? Una tierra que le sobraba. La cuestión es que le quedan 10 vidas. Y tenemos también un fundadero sin sosegos. Es decir, nosotros podemos matar al oponente en el siguiente ataque. Si se gira por completo, lo matamos, ¿no? 5 y 3, 8 y 2, 10. De hecho, tenemos el daño justo. 5 y 3, 8 y 2, 10. Bueno, podemos hacerlo de dos maneras distintas. Vamos a bloquearlo. 9-7 arrolla. No nos mata. Le queda una única tierra. Así que voy a bloquear para reducir la cantidad de daño que recibimos. Por si acaso. 15 puntos de vida nos quedan. Y le queda un mana enderezado. Pero con un mana enderezado no puede matar ni al fondeadero ni a ninguna de las otras criaturas que tenemos en mesa, ¿no? Bueno. Pues voy a hacer en este caso la planeadora no identificada. Nos cargamos esa cosa. A lo mejor la puede proteger, ¿eh? La protegió con otro velo de piel de serpiente. Esta no me la esperaba, la verdad. Me ha pillado un poco por sorpresa. 7-7-8-8. ¡Buf! Qué gordo es. Vamos a meterle aquí a ver si podemos un contador más uno más uno. He hecho el tonto, ¿verdad? Porque teníamos la partida ganada. O sea, es decir, no tendríamos que haber hecho lo que he hecho. Simplemente lo único que yo tenía que hacer... Lo único que tenía que hacer yo era... Era simplemente haber atacado con las criaturas que tenía y haber ganado la partida, ¿no? Sin embargo, no sé por qué he querido como complicarme. He querido hacer más de lo que debía hacer y a lo mejor aún no ganamos por culpa de ello. A lo mejor he perdido la partida yo por tonto, ¿eh? A lo mejor he perdido esta partida por tonto. Simplemente teníamos que haber atacado y haberle matado, que le quedaban 10 puntos de vida. Nos quedan 20 vidas, pero es que nos las puede quitar fácilmente con la guerrera de la flama anima y 7 cartas que tiene en mano. Así que esta partida no la contamos porque era... Una persona normal ya la habría ganado, ¿vale? Simplemente atacabas con todo, ganabas la partida ahí fuera. Así que no la contéis. Estaba yo queriendo hacer más cosas de las que debía, ¿no? Simplemente. Complicándome la vida innecesariamente por fan, ¿no? Para divertirme. Vale, bloqueamos con el serafín. A ver cuánto nos pegas, pero no sé qué nos va a pegar de 20. Ahí ya pega muchísimo. Encima arrolla. Se hace objetivo a sí mismo, con lo cual se dispara la valentía y le sale la de robar, descartar. Bueno, descartar, robar, ¿no? Mejor. Más 3, más 0. ¡Ay, qué tontería de partida! Era una victoria ganada la partida y he preferido perderla. Un poco tonto por mi parte. Nos quedamos con 3 vidas, no sé por qué. No sé por qué no nos ha matado aquí el oponente. Y juega una guerrera de la framánima para bloquear. Nosotros robamos tierra y yo creo que nos llega para ganar la partida, ¿verdad? Con las voladoras. Bueno, al final el rival también o no tenía lo suficiente o no ha sabido cómo hacerlo, pero al final parece que ganamos la partida. Así que, menos mal. Vale, tripulamos esto con el inspector novato. Tripulamos esto con esta otra. Y pegamos de 6 volando. Bueno. No sé si el rival se ha equivocado también. Simplemente se ha equivocado tanto como yo o sencillamente no tenía más chicha que meterle a ese ratón y emorrar la partida. Pues ya está. Ganada. Bueno, manos sin removals, por cierto. La carta estrella del mazo es el protegido por fantasmas, ya lo sabéis. A ver si tenemos un poquito de suerte y nos acaba saliendo, ¿no? El protegido por fantasmas. Sobre todo contra mazos de criaturas, ¿no? Tampoco nos ha salido ahora. Y el rival sale con pantano. Típico mazo de descarte, ya sabéis que me dan mucha pereza los mazos. Ah, pues no. No es típico negro. Negro, verde, blanco. Subir al tallo de habichuelas. Y no es una domain. Yo creo que no es una domain porque una domain no llevaría esto. Yo creo que es una abzan. Simplemente abzan. Va a llevar mucho removal. No sé hasta qué punto los conejitos van a ser buenos, pero me voy a arriesgar. O sea, es decir, va a llevar anticriaturas individuales para el conejito y va a llevar removals masivos también. Es por eso que no sé hasta qué punto es buena idea el tema del conejito. Vamos a ver si se gira. O sea, es una abzan. Es verde, blanca, negra. Y se mandará al diablo. Pero no es nada bueno contra un conejito. No es nada bueno contra conejitos porque me ha puesto dos fichas de mapa en mesa, con lo cual el conejo ha crecido. Me ha matado un bicho y me ha puesto dos permanentes. Y le quedan nueve vidas, ¿vale? Y pegamos de diez. No sé si a lo mejor se ha equivocado un poco al matarnos en su fase principal. Además, ni siquiera en mi turno. Además, nos ha matado la sirena con catalejo, ¿no? Tengo yo también por ahí preparada una abzan ramp que algún día traeré aquí al canal. Que a lo mejor es la que está jugando el rival o algo parecido a lo que yo tengo preparado. Hecha, tiene que matar al conejo, claro. Pero tenemos más, será por conejos. El problema es que el rival va a tener un removal masivo, ¿vale? Pero nos lo vamos a saltar con la goleta subterránea. Vamos a hacer goleta, vamos a hacer conecornio. Y si él tirara, por ejemplo, una caída solar y nos mata las dos criaturas que tenemos, no pasa nada. El glifo zoético nos va a dejar un permanente de coste tres o menos en mesa. Y la goleta también va a poder atacar al siguiente turno. Y le quedan cuatro vidas. Caída solar, ¿vale? Bien, robas carta, enhorabuena. Y te da taco de... Bueno, espérate el glifo zoético a ver qué es lo que nos trae. Porque... No, también tenemos las fichas de mapa, o sea, es decir... No hemos tenido suerte, pero no pasa nada porque vamos a jugar. Por ejemplo, da igual, el conecornio, que cuesta dos, y así me sobran dos de mana, tripulamos. Con el conejito, le metemos ficha de mapa. Dos fichas de mapa tenemos, que no salgan dos tierras seguidas, por favor. Vale, nos gusta. Como tengo otra en mano, le voy a tirar para abajo. Y pegamos de cuatro. Ya os decía que este rival no nos estaba poniendo demasiada resistencia. O sea, que era un abzan de rampeo. Pero fijaos cómo pega este mazo azul blanco de artefactos. Pega mucho. No nos han salido los anticriaturas. Nos han salido solamente bichos. Nos ha salido el modo agro del mazo. Ya veis lo rápido que es el mazo. Y a pesar de que el rival ha tirado una caída solar. Y dos, ha tirado dos mandanas al diablo. Una caída solar. Y aún así, lo hemos matado de quinto turno. Veis lo rápido que es esta azul blanca. Bueno, esta mano está bien. Bicho, bicho, bicho y removal. Bueno, nos falta el segundo mano blanco. Vamos a ver si... Otro pantano. Esta sí que es de las de descarte. Me voy a quitar un poco arriesgadamente el removal. Pero cuesta doble blanco y a lo mejor no lo podemos jugar nunca. Así que supongo que está bien hecho. Vamos a empezar con la sirena. Nos hemos robado el mirex. El mirex nos da mana de cualquier color el turno que entra en juego. Y el siguiente turno hacemos, por ejemplo, la defensora. Y le metemos ya contador más uno, más uno. Su mazo es de descarte. Entonces, cuanto antes nos vaciemos la mano... Vaya. Nos pilló con el robo de Garrabil. Y encima es una carta que... Era la jugada perfecta para este turno. Una lástima. Pero bueno, no pasa nada. Siguiente turno. Glifozoético. Ah, vale. Sí, que estoy tonto. Siguiente turno. Glifozoético sobre la ficha de pista, supongo. No voy a gastar la ficha de mapa. Pero no me merece la pena gastar la ficha de mapa. Y listo. Claro, me he dado cuenta de que nunca podríamos haber hecho doble bicho este turno. Porque no teníamos doble blanco. Nunca habríamos tenido doble blanco en el segundo turno. Liliana del velo. Pero... Vale. Ojo al glifo, que se está poniendo muy nervioso en mano. Oh, cada jugador se ha descartado una carta. Me va a descartar el inspector novato. Porque así nos garantizamos el hacer glifozoético sobre la ficha de mapa, que es la menos útil de las dos fichas. La ficha de pista total. La puedes usar para robar carta más adelante si necesitas. Y... Pues esta monoblack de descarte tiene un problema en mesa. Tenemos un ataque de 7. Si consigue matar al 5-4, nos deja otro permanente más. Me preocupa un poco que nos haga seoldred. Ahí está seoldred. Me preocupa un poquito el seoldred. Todo es lo que hay. Me descarté antes el removal. ¿Dónde está mi removal? La plenadora esta nos la quitamos. Hemos robado bastante bien el serafín de acero. Pase principal, por favor. Ah, vale, que no tenemos doble blanco. No me había dado cuenta. No tenemos el doble mano blanco. Él no va a querer bloquear, supongo. No tenemos el doble blanco para el serafín de acero. Vale, no bloquea. Deberíamos robar. Deberíamos haber robado antes. Bueno, vamos a robar. ¿Copiamos su seoldred al siguiente turno? ¿O copiamos la sirena con catalejo? Me pregunto qué pasaría si copiásemos el 5-4. ¿Sería un 5-4 vuela? ¿Qué opináis, chat? Si jugamos esto copiando la criatura que tiene coste cero, ¿sería un 5-4 vuela? Me la voy a jugar. Vamos a probar suerte. No quiero ayuda del chat. Si me equivoco, me equivoco. ¿Qué le vamos a hacer? Ficha de mapa. Me tendría que haber imaginado. Estaba pensando guardármela para copiar al seoldred. ¿Qué nos ha matado? ¿Nos ha matado el inspector novato? Bien raro, ¿no? No tendría que haber imaginado que entraba como ficha de mapa. Al menos la ficha de mapa vuela, por cierto. ¿Cuántas veces habéis visto una ficha de mapa que vuela? Pocas, ¿verdad? Vale, le quedan 13 puntos de vida. Mataría por un mana blanco. A ver si nos da un mana blanco. Esta ficha de mapa podría estar gracioso. Dame un mana blanco, por favor. Me río. Ahora se ha reído de nosotros. Más de lo que nosotros nos hemos reído. Mana blanco, pero girado. Bueno, pues nada. Atacamos y ganamos en un par de ataques. Realmente tampoco es el fin del mundo. Él nos mata en dos ataques. Nosotros en uno más. Se quedan 7 puntos de vida. Tenemos el doble mana blanco para el siguiente turno. Tenemos el bloqueador con el inspector novato. Y el serafín de acero da volar el siguiente turno. Posiblemente al glifo zoético para que él no pueda bloquearnos. Vale, le ha puesto un contador a la zona de explosión, en la cual ni había reparado. O sea, ni me había fijado en ella. No me había preocupado en absoluto por ella. Así que nos puede matar la sirena. Lo hace. Y va. Espérate. Tenía dos contadores. Ha activado la zona de explosión por error, ¿no? Se ha equivocado. Ha activado la zona de explosión con dos contadores. No ha matado nada. Nos habría matado el inspector y nos habría matado la sirena si hubiese hecho de uno. Pero daba igual porque nosotros ya sabíamos... Bueno, no da igual del todo. Pero casi, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le metemos vínculo vital? ¿O le metemos...? ¿O le metemos volar? Yo creo que le va a meter vínculo vital. Si quiere bloquear, que bloquee. Atacamos con todo. Vamos a ganar cinco vidas, con lo cual subimos a 13. Lo cual me deja muy, muy tranquilo. Además, jugamos sirena con catalejo. Sus descartes no valen para nada. Le matamos el seolder. El glifo zoético, por favor. Mete algo en mesa. Algo bueno. No. ¿Por qué? Me la podría haber guardado en mano, la planeadora, ¿vale? Me la podría haber guardado en mano. De hecho, habría sido mejor no jugar la planeadora. ¿De acuerdo? Habría sido mejor no jugarla para, por si él juega otro seolder o algún bicho, poder matarse. Pero da igual. Da igual porque, fijaos, la mesa que teníamos. Qué palizo. Así que, bueno, la cerro de artefactos esta es que es buena baraja. Es bastante buena, ¿no? No sé qué es lo que ha hecho con la zona de explosión. Es que le puso un contador. La zona de explosión entra con un contador, ¿de acuerdo? Entra con un contador. Y yo creo que se ha olvidado del contador que tenía. Le puso un segundo contador pensando que era el primero. Y activó para matarnos la sirena y el inspector. De uno. No mataba nada, tampoco mataba a los dos chinches. Se le estábamos matando. Nosotros ganábamos la partida con el glifo, con el serafín. O sea, nos daba igual. Realmente, es que hasta que no tuviese tres contadores. Ya con tres contadores, sí. Con tres contadores la zona de explosión sí nos había hecho un poquito más de daño. ¡Suscríbete al canal!